Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos un día más a otro vídeo de mi canal. Bienvenidos a todos. Me presento para los nuevos, los que no me conozcan. Mi nombre es Alicia. Os mando un besito a todos como siempre, antes de empezar con el vídeo, a tanto a la gente nueva, a la gente que ya me conoce. Un besito muy grande para todos. A la gente veterana. A la gente veterana, como dice mi hija. Y bueno, pues como veis, hoy hemos hecho como corresponde. Bueno, pues otra compita semanal. Ya sabéis que en el último vídeo os dije que no iba a ir a Marcadono, nada más que para cosas puntuales. Esta compra es de Carrefour. Así que nada, quedaos conmigo y comenzamos. Vale, bueno, como habéis escuchado, a mi hija no le da la gana de irse para allá para que os pueda enseñar la compra, pero bueno, la voy a intentar. Es una adolescente. Voy a empezar a enseñaros la compra y los precios lo que voy a hacer es irlos dejando por aquí por la pantalla, ¿vale? Lo que voy a enseñar, bueno, pues me ha colgado un poco, pero bueno, un poquito así como salga. Mi hija es que la tengo aquí merendando. Bueno, pues he comprado una oferta que no le iba a hacer, pero al final, como bueno, me tengo que olvidar un poquito también, pues a los precios que hay y tal, para labrar mi menú semanal. Bueno, pues he improvisado un poquito con algunos, como por ejemplo el atún, que no iba a coger esta semana, pero al final lo he cogido para hacer una empanada de atún. Y bueno, pues estaban en oferta dos por uno, ¿vale? Estos son, bueno, pues se nos pone atún, un aceite de girasol, la casa es más de palmera, que no sé, bueno, yo no la conozco, y nos entran tres latitas por 77 gramos cada una de ellas, ¿vale? Más cositas, bueno, pues un ketchup, que busqué los de su marca, pero ya no quedaba ninguno, así que he cogido este que era el más económico, este de Orlando, el precio del kilo era el que más barato salía, son 300 gramos, y bueno, pues por tener, porque esto los niños, la verdad, que lo utilizan muchísimo, y ya no me quedaba, así que son ketchup. Luego he cogido un paquete, las he cogido sueltas, de salchichas estas de campo frío, porque tenemos un día de arroz a la cubana y otra de noche de perritos, así que dos paquetitos, son 140 gramos, bueno, esto más que en gramos, son 6 salchichas, ¿vale? Lo que nos entra en cada paquete, y ya os digo que es para una cena. Luego, bueno, voy a ir cogiendo por aquí mismo, he cogido un, pues una costilla ibérica de estas adobadas, que nos sale, sale el kilo a 5,65, está costado 3,18, y bueno, pues como veis por aquí, pues pues yo con este, por ejemplo, tengo para hacer dos veces costillas con patatas, así que, bueno, pues eso, unas costillitas, una cinta de lomo, que ya sabéis que eso es semana tras semana, sobre todo para mi hijo, ya lo sabéis, se nos sale 6,44 el kilo, y esto son, bueno, pues es medio kilo de cinta de lomo. De aquí, porque viene en un, en uno de los canales que, bueno, sigo, ¿vale? Y os dejaré por aquí el nombre del canal, porque ahora mismo no me viene a la cabeza el bacon. Y la descripción, y el link. Y el link en la descripción, porque vi que había comprado bacon, y yo hacía meses y meses que no comíamos bacon, y bueno, me entró en ganas, así que he cogido un paquete enorme de bacon, y ya, bueno, pues lo que me sobre, pues lo dejaré ahí, además lo utilizaré para varias comidas. Y bueno, este, pues nada, no sé, es de señorío de Joan, nos entra, son 500 gramos, medio kilo, y eso, un paquete de bacon. ¿Qué más? Eh, vale, la nocilla, que ya la ha abierto mi hija, porque la, como ves, está aquí merendando, he cogido esta dulcinea, que son, creo, medio kilo. Ah, no, 700 gramos, sale súper barata, por aquí vais a ver los precios. Y bueno, pues ya sabéis que yo la utilizo mucho tanto para sandwich, como para hacer postres en casa, o sea, que un paquetito de nocilla. Ya, chavada. Luego, para hacer los postres, pues igual, una masa de estas de hojaldre, también de ahí, de Carrefour, para hacer, ya os digo, de los postres y los desayunos y tal. Y una masa de empanada, ¿vale? Porque como os he dicho antes, cogí, improvisé, cogí el atún, que lo vi muy barato para hacer empanada de atún esta semana, así que es una masita de empanada y también de su marca de Carrefour. ¿Por qué es una compra? Luego he cogido este bacalao troceado, porque, madre mía, los precios que tiene el bacalao, que bueno, para hacer, pues eso, patatas guisadas con bacalao, que hace también mucho que no hacemos, y bueno, pues, quiero hacer unas patatas con bacalao, y con esto yo creo que tenemos para hacer un par de veces las patatas con bacalao, así que está bien, son 400 gramos esa bolsa. Y estas tiras de botón, que las voy a utilizar, son 450 gramos, que las voy a utilizar, bueno, las voy a hacer yo el rebosado casero, pues para un par de cenas, ¿vale? ¿Qué más? Leche, bueno, he cogido estas dos leches, un par de leches semidesnatadas, de estas de allí de su marca, ¿vale? ¿El pavo? El pavo, que bueno, le tiene abierto aquí mi hija, porque está haciendo un bucurrillo entre el dulce y el salado, un paquete este de pechuga de pavo de final lonchas, que esto es para los desayunos, son 200 gramos, y bueno, ya lo probamos, creo que está en otra compra, de hace poco que la compramos en Carrafur, está muy buena, así que hemos vuelto a repetir con el pavo. ¿Me das el pavo de vuelta? El tomate frito, bueno, he cogido un par de paquetitos de estos de su marca de Carrafur, porque eran los más también económicos, y entra bastante cantidad, así que yo creo que me llegará, espérate un poquito, tanto para hacer la empanada, como para, bueno, pues echarlo, el chorrentito que suele echar los guisos, o bueno, cualquier otra cosa, porque nos entran, sí, dos por 550 gramos, que es bastante, así que yo creo que sí nos llegará. A ver, pan de uno, he cogido dos, bueno, este que tiene abierto ya por aquí mi hija, y este que tenemos cerrado, que son 460 gramos, también de Carrafur, esto está muy bien, fijaos que está en el Nutri-Score, ah, los Nutri-Score no os lo he ido diciendo, pero sabéis que a mí me gusta mirarlo un poco todo, y la verdad que están fenomenal. Bueno, pues dos paquetitos, porque del grande no les quedaba, así que he cogido dos de estos, de este tamaño, un poco más pequeñito, a ver, ¿qué más? Vale, un pan de perritos, para, como os he dicho, que tenemos una noche para hacer unos perritos con patatas, que nos entran 6, ¿vale? Son 6 por 55 gramos cada uno, igual he cogido este de su marca, he tenido suerte porque he quedado este y otro paquete, digo, lo agarro, que era el más económico, como os digo. Bueno, Coca-Cola, he cogido, bueno, pues una clásica, ¿vale? Que esta ya sabéis que es para mi hijo mayor, que le gusta bastante, y una Coca-Cola Acero para nosotras, para la pequeña y para mí, ¿vale? Que también de su marca. ¿Qué más? Bueno, un paquetito de yogures, de estos de sabores, que los he encontrado súper, súper baratos, nos entran 8 por 125 gramos, y este, como veis, está, mira, en el Nostris Core B, y nos entran 4 de fresa y 4 de plátano. Los he encontrado que están, como os digo, fenomenal de precio, además, o sea, que genial. Y luego, bueno, en la parte de la frutería, bueno, pues he cogido esta lechuga al trocadero, pues para hacernos las ensaladas. Estos son 150 gramos, no mucho, pero bueno, para un par de ensaladas, sí que nos llegan. He cogido, bueno, un par de, un par de berenjenas para hacer esta semana berenjena rellena, que vamos a hacer, ¿vale? Y fijaos qué buena pinta tienen. Así que son un par de berenjenas rellenas de fruta. Pues también hemos cogido, bueno, pues un paquetito de estos de fresa, de fresón de palos, que son medio kilo, ¿vale? Y, bueno, es que me está veniendo el olor y ya me están dando ganas de meter mano, pero voy a intentar aguantar. Vale, unas poquitas de estas de mandarinas también para tener un poquito más de fruta. Creo que he cogido como 8 o 9 mandarinas y nos sale el kilo a 1,59, ¿vale? Me ha costado el kilo de las mandarinas. Vale, unos tomates de estos para, bueno, tanto para la ensalada como para la tostada de tomate cuando se asemeja por la mañana, que nos ha salido el kilo a 1,89. He cogido 4 nada más, ¿vale? Pero, bueno, os lo voy a enseñar para que veáis que tiene, la verdad, que bastante buena pinta. Y, bueno, pues eso. He cogido 4 para tener eso, tanto para los desayunos como para las ensaladas. Y los bananas he cogido más cantidad, ¿vale? Estos no son plátanos, son bananas porque sale bastante más económico. ¿Qué nivel? Nos sale a 1,19 el kilo. Y, bueno, de estas he cogido dos ramos hermosos, ¿vale? Creo que habrá por lo menos unos 14 bananas, puede ser, más o menos, pues para que tengamos también algo más de fruta para la semana. Y luego, bueno, pues ya nos queda un poquito el tema de higiene y tal, que he cogido poquitas cosas, solamente, bueno, este par de bolsas que una ya la he puesto, de paquetes de bolsas de basura, porque estaban de Carrefour, que estaban en oferta, la segunda unidad al 70%. Tienen aroma a pino, huelen, la verdad, que muy bien. Y, bueno, pues entran 20 bolsitas, triple capa, anti-boteo, y, bueno, pues como os digo, dos porque estaban en oferta. Bueno, pues como siempre, o como casi siempre, un paquete de estas de compresas, ¿vale? Estas entran 28 y nos han salido súper económicas, son de su marca, ¿vale? Y, bueno, pues las vamos a estar probando. Hemos cogido, bueno, pues un paquete de mascarillas, esta semana hemos cambiado en Carrefour, hemos cogido estas de color rosita, se me había cortado que me he quedado sin almacenamiento, pero, bueno, creo que ya me dio el reloj, como os decía, son unas mascarillas de estas que entran 10 unidades, ¿vale? Que esta vez esta ha querido cambiar mi hija y ha cogido estas que son de color rosita. Y, vale, esto ya lo he enseñado y, por último, bueno, pues un jabón de manos, ¿vale? Que ya el de mercado no lo hemos terminado, ya juntaré en productos terminados, pero nos ha encantado y, bueno, he cogido este de algodón a ver qué tal, ¿vale? Y, bueno, pone para todo tipo de pieles y son 500 mililitros, así que este es el que hemos cogido. Y, bueno, pues ya está, esta ha sido mi compra semanal de esta semana, el precio también, total, lo voy a dejar por aquí, por abajo, por la pantalla, creo que han sido, bueno, han sido cerca de 50 euros más o menos y nada más, que aquí me despido, que mando un beso a todos, que paséis buen fin de semana si no os subo un vídeo antes, pues ya sabéis que yo muchas veces improviso, digo hasta la semana que viene y de pronto subo un vídeo porque me apetece y lo hago, pero no lo sé, de momento eso. Bueno, me despido hasta el siguiente vídeo, que estéis muy bien, que os mando un besito muy grande como siempre y nada, chao a todos, hasta el siguiente vídeo, chao, chao.